Díjate llevar Díjate llevar Ya en mente conmigo que yo estoy para usted Ya en mente conmigo sin ti no sé qué hacer Ya en mente conmigo que yo estoy para usted Ya en mente conmigo sin ti no sé qué hacer Díjate llevar, comienza a bailar Comienza a gozar Que esto no va a parar Díjate llevar Comienza a bailar Comienza a gozar Que esta luna no va a parar Porque yo estoy en mente conmigo que yo estoy para usted Ya en mente conmigo sin ti no sé qué hacer Porque yo estoy Porque yo estoy Porque yo estoy Everybody put the up in a die Ya en mente conmigo que yo estoy para usted Ya en mente conmigo sin ti no sé qué hacer Al mente conmigo que yo estoy para usted Ya en mente conmigo sin ti no sé qué hacer CC por Antarctica Films Argentina